Está en marcha, es aparentemente, aparentemente un accidente, no lo señalo así con toda certeza porque se está investigando. Lo que se conoce hasta el momento es que ha habido un muerto, dos heridos graves, dos heridos leves. Y lo que sí puedo asegurar es que va en marcha el proceso de averiguaciones para determinar exactamente qué fue lo que sucedió. Ministro, ¿qué es responder a Iván Cepeda? Habla de falsos positivos, de dos saltos oficiales y de posible violación o acoso sexual. ¿Estas acusaciones tienen fundamento? Todos los oficiales que hoy ascendieron tienen una hoja de vida limpia, algunos de ellos además que tienen investigaciones están cobijados por la presunción de inocencia, por el derecho además al debido proceso en Colombia. Nadie puede ser condenado antes de haber sido juzgado y vencido en juicio, de manera que no hay ningún antecedente que impida el ascenso de quienes hoy fueron ascendidos por el Senado de la República. La fuerza que tiene nuestra fuerza pública se deriva de la legitimidad de sus acciones, del respeto a los derechos humanos y del respeto al derecho internacional humanitario. Y cuando quiera que se presenten violaciones por individuos, ahí está la autoridad para investigar y tomar las decisiones correspondientes. Aquí nadie puede ser condenado, ni por una autoridad que carece de la competencia, ni sin haber sido oído y vencido en juicio. Hay un proceso de investigación en marcha, lo cubre la presunción de inocencia y tiene derecho al debido proceso como cualquier colombiano.